Desde Santa Cruz, el MAS invitará a la Comisión de la CIDH para que investigue los hechos registrados en Montero en octubre de 2019. En el caso Cofaena, está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá, va a dar un informe final de toda la investigación que se está haciendo. Está coayubando derechos humanos, defensor del pueblo. Yo creo que vamos a esperar el informe preliminar para que de una vez por todo el Ministerio Público actúe conforme a ley. Hay una agenda que ya está planificada. Nosotros tenemos reunión también el Día de la Paz, el día miércoles, donde también vamos a reunirnos para coordinar el tema de Cofaena en la ciudad de Montero. Como Brigada Parlamentaria Cruceña, también coordinaremos con ellos la agenda en Montero.